Bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars y como pudieron ver en la intro de Brawl Stars Vieron que allí estaba el nuevo Brawler Lloyd con Bull, Peeper, Nita, Bo y varios Brawlers escondidos un poco detrás como Gale Entonces actualicé Brawl Stars y aquí estamos en la nueva temporada En el Brawl Pass todavía no ha cambiado, aún estamos en la temporada 3, pero falta poco para que cambie Voy a poner no molestar por si acaso, bien, ok, como pueden ver estamos en otro lugarcito, en otro lugar con Peeper Es de nieve esta vez porque el Brawler es Lloyd y es de nieve y está en el trio de Mr. P y Gale y Lloyd son de nieve Es un poco de coincidencia, ¿no? Bueno, ya verán, aquí hay más sorpresas Porque si nos venimos a el mapa de atrapajemas Están estos nuevos mapas fuerte de hielo Es este, está increíble la hierba blanca Esta hierba blanca y los bloques así de hielo no lo han incluido en el creador de mapas Pero por lo menos tenemos mapas que se van a ver bien con esto Y hay otra sorpresa más interesante que esta Y como pueden ver, aquí me meto en creador de mapas Y verán que aquí tengo mis mapas Y acabo de enviar, acabo de subir el de Casa de Muerte Se los enseñaré por si se les ha olvidado como es Ok, es este, Casa de Muerte Este es el que he subido Hay pocos amigos que lo han visto No fueron muchos, así que nada más tiene 5 aprobaciones Pero es que no éramos muchos Éramos como unos 7, algo así Algo así éramos de número Y entonces, esta es la sorpresa Lo actualicé Salió ese fondo de pantalla de Brawl Stars Y de repente vi esto Subí este mapa Pero hay un problema con esto Que como aquí Pueden ver Si me meto acá Este mapa El que estoy presionando El que se ve que se está encogiendo Y haciendo más grande todo el tiempo Lo estoy presionando Y aquí dice que faltan 7 días y 7 horas Para que salga Este es para que Este es para cuando el mapa Con más manitas hacia arriba Salga y Supercell lo vea Entonces lo va a poner aquí Durante 24 horas en este lado Y en este otro es en donde vamos a poder ver Los mapas que han subido las personas Pero, 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 pero Lo malo Es que como somos un montón de personas Que juegan Brawl Stars Entonces no podemos subir Todos los mapas que tenemos Solo se puede uno Por el momento Por el momento El sistema para pasar los mapas Va a ser rotatorio O sea que los mapas se van a ir moviendo Este se va a mover del lugar Y se va a salir Y ya después va a volver Y así Va a ser rotatorio Porque hay muchas personas Que juegan Brawl Stars Son muchísimas Entonces El problema Es este Presiono aquí el mapa Y me dice El primer renglón Editar Cambiar nombre Eliminar O sea el rojo Ese nunca lo voy a presionar Estado Estado Este No sé muy bien Para cuál es su objetivo Que lo pusieron Y este verdecito Este de color verde claro Es el más interesante Es el de enviar Aquí dice Los mapas enviados Deben ser aprobados Por un cierto número De jugadores En partidas amistosas Para poder ser publicados ¿Quieres enviar El mapa Muerte? Ok Aquí dice Has alcanzado El número máximo Que puedes enviar Ahí va lo malo No sé Si es porque Aquí dice Los mapas Enviados Deben ser aprobados Por un cierto Número de jugadores En partidas amistosas Para poder ser publicados Si quieres enviar El mapa Puede Que el problema Sea por eso Entonces Aquí Tus amigos Para enviar Tu primer mapa Tienes que Hacer una partida Amistosa Y claro Tú tienes que ser El presidente De la reunión Aquí La amistosa Y entonces Pues vas a poner El mapa Que tú quieres enviar Y después Cuando Tus amigos Terminen de jugar La partida O que los hayan Matado En esa partida Y así Les va a salir Cuando Antes de que salgan Aquí A esta pantallita Les va a salir Un letrerito De Que si tú Que si les gustó Este mapa O que si no Les gustó Eso Es una votación Para ver De que Si les gustó A tus amigos Puede que Les guste A más personas Y En eso Consiste Esto Y así Es Ok Hay varios Mapas El único Que está Aquí Es este Aunque Este Por lo visto Es muy bonito Muy 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 Bonito A ver Este mapa Bueno En primer lugar Les voy a enseñar Lo que He Hecho En mis mapas En Casa De Muerte He hecho He hecho La parte De abajo Como les dije Un poquito Más arriba Para que pueda Poner luces Que como les dije En el anterior Video No son luces Son velas Tienen que verlas De cerca Ustedes Para comprobarlo Entonces Hice 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 el mapa Más arriba Y le puse De esas luces Le puse Muro Y quedó así Quedó Mejor Que antes Con muerte Y ustedes Dirán ¿Qué hiciste Con muerte? Pues Es esto Lo mejore Y le puse Una cantidad De cosas Se mira Espectacular No solo Verlo Le puse Trampolines Le puse Teletransportes Algo que he notado Es de que Aunque encierres Todo En un círculo Así Perdón Un cuadrado Aunque hagas Un medio Del mapa De showdown Y lo encierras En un cuadrado No te va a decir Error No Esto está mal No te va a decir Nada de eso Ni se va a poner En rojo Sino que Se va a quedar Así normal Porque tú Tienes los Teletransportes Y los Trampolines Para saltar Eso O para Teletransportarte Al otro lado Del muro Así que Problema resuelto Y ya está Eso es algo bueno Con muerte Hice esto Es muy parecido Pero ya Lo mejore Le puse Algunos Teletransportes Para que Las personas Que están Hasta arriba Y a los lados Puedan llegar Más rápido Al Abajo Para entrar A la calavera Claro Van a tener Que pelearse Por un Teletransporte Porque Solo son Cuatro Los que hay Pero bueno A teletransporte Este es Este es otro Mapa Que hice Creo que se los Enseñé ayer No sé Es este Estuve Jugando Con unos amigos Del club De el club En este mapa Le puse Teletransportes Y trampolines Ahí en el medio Lo pueden ver Aquí Se miran Unas rayitas Amarías En el medio A los lados En los lados De esa X Entonces Yo llevaba A Frank Y yo dije Entonces Aquí Los demás Se andan Peleando Porque estaba Una Shelly Ahí Entonces Yo dije Bueno Yo voy A divertirme Y entonces Puse Perfectamente Juntos Esos trampolines Y me lleve A Frank A un trampolín Me puse En la orillita Ahí Y después Saltó El trampolín Me Me elevó Y después Caí en el otro Y así Todo el tiempo Estuve saltando Saltando Hasta que llegó Lamentada Shelly Y me destrozó Bueno No 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 Piensen mal Ella me destrozó Porque tenía Muchas cajas Tenía como Nueve Porque ella Se estaba Dedicando A matar Entonces Tenía nueve Y yo apenas Tenía dos Con Frank Esto es lo que hice Con peligro Lo mejoré Le puse Trampolines En la entrada Del jugadores Para que puedan Llegar Un poquito Más rápido Al medio Lo decoré Le puse Las X Llano de luces O sea De velas Las X Que están Ahí A la esquina Se pueden ver Casi no Pero ahí Las puse De laguna Y ya no las dejé así Le puse Teletransportes Así Y para divertirse Trampolines Y así Toda la cosa Para que se vea mejor El mapa Y así Y como pueden ver aquí Tenemos ya Atrapajemas Supervivencia Y casa estelar Casa estelar Ya lo pusieron Eso Está Está Muy bueno Para que podamos Hacer en más Mapas Ustedes Me preguntarán Oye Y ¿Cuándo meterán Asedio? No lo sé Eso no lo sé Aún No han dicho Nada de Asedio Pero Lo bueno es Que Están metiendo Cosas en el Creador de mapas Poco a poco Pero Les tengo una mejor Noticia Que En la Brawl Talk Dijeron Que Aunque le hayan Metido los Trampolines Y los Teletransportes Y que puedas Enviar tu mapa Y que la gente Lo vea Eso no es Todo No es Todo Dicen Dijeron Ahí Fue Ryan El que lo dijo De que El Creador de mapas Aún así Está en Beta O sea Que le van a Meter Más cosas Y más cosas Hasta que Sea Mejor Mucho Mejor Y pues Ya van a Poder jugar Atraco Y Casa Estelar Algo Algo Que si les Tengo Que explicar Y que Ustedes Lo tienen Que ver Es aquí En el Creador de mapas Es en Atraco Me voy a Meter En Atraco Le voy a Poner Curiosidad Curi O Si Dad Ok Ya está Curiosidad Nos Metemos En Atraco Y la Curiosidad Que les Voy a Mostrar Es Esto No Aquí Miren La caja De Atraco Mirenla Ok Mirenla De Cerca Pueden Ver Que tiene Una Como Llavecita Ahí Y Tiene Un Una Cerradura De Contraseña Algo Así De Girar Y Si Ustedes Recuerdan Si Ustedes Han Jugado Brawl Stars En La Primera Vez Que Salió Ustedes Pueden Recordar Que La Que Estas Cajas De Atraco Son Las Mismas Cajas De Antes Las Mismas Cajas En Donde Te Salían Así Como Ahora Las Monedas Las Bueno Oro También Brawlers Y Todo Lo Que Te Sale En Las Cajas Estas Son Las Mismas Cajas De La Desde La Primera Vez Que Salió Brawl Stars Pero No Las De Atraco Sino De Donde Te Sale Todo Todas Las Cajas Que Tu Vas Ahorrando Ve Cambiaron Esas Cajas Para Ponerlas En Atraco Es Interesante Eso Y El Que No Haya Visto Brawl Stars En El Tiempo De Antes Para Comparar Eso Nada Más Vaya A Ver Videos De Brawl Stars Pero Tiene Que Poner Videos De Brawl Stars De Antes En Atraco Y Entonces Solo Les Va A Salir Eso Y Van A Poder Comparar Esta Caja De Atraco Que Hay Aquí Con Las Cajas Que Hay Antes Que Habían Antes Ok Voy A Eliminar Este Porque No Lo Necesito Bueno Puede Que Otra Vez Haga Un Video De Bueno Puede Que Haga Un Como Bueno Un mapa En Atraco Ahí Esta Hay Varias Personas Jugando Hay 10 Ok Voy A Para Finalizar Voy A Jugar Una Partidita En Computer Ya Saben Que No Es Que Ya Solo Faltan 4 16 Horas En Para Que Termine El Camino De Trofeos Y A Piper Ya La Tengo 549 A Max También Osea Que No Puedo Subir A Ninguno De Esos Dos Brawlers No Quiero Porque Si No Me Los Van A Bajar Y Ya Saben Que Eso Cuesta Muchísimo Es Una Pesadilla Eso Porque Además Siquiera Las Fichas Que Te Dan A Cambio De Las Preciadas Copas Que Te Esfuerzas Tanto En Conseguirlas Fueran Más Valiosos Esos Puntos Que Te Dan A Cambio De Las Copas Que Si No Bueno Es Que Cuesta Mucho Conseguir Copas Te Esfuerzas Mucho Y Para Que Para Que Termine La Liga De Trofeos Te Quiten Muchísimas Copas Te Dejen Tus Brawlers Favoritos Hasta El Final De Donde Están Los Peores Por Unas Simples Fichas Eso Es Algo Muy Mal Pero Bueno Voy A No Se Si Jugar Con El Premio Voy A Usar El Gadget Del Meteorito Porque Uno Nunca Sabe Nunca 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 Sabe Porque Este Gadget Te Puede Servir O Para Escapar De Alguien Que Te Está Por Ejemplo Que Te Encerró En Algún Lugar Y Puedes Escapar De El Lanzándole Un Meteorito Y El Se Va A Alejar Y Tú Puedes Ir Te Eso Es Funcional En Algunos Momentos Es Funcional Este Gadget En Otros Momentos Desearías Tener El Otro Aunque Te Parezca Que No Sirva Ese Gadget Ok Nos Está Dando Lanz Es Algo Malo Pero Por Lo Menos No Se Nos Está Atorando Mucho Bien Este Quis 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 Un Momento Si se Acerca Le Lanzo Meteorito Salió No No me Alcanzó La distancia De Meteorito Para Tirárselo En Su Cara Este Este Estaba Pingunitos No El Pingüino No Donde Estaba El Pingüino No Bueno Piper Te Aconso De Que Te Corras De Ahí Inmediatamente Que No Creo Que Sea Buena Idea Hacer Eso Dos Uno Salgo 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 Contra Este Equipo No Vamos A Ganar No Vamos A Ganar Bueno Si tan Solo Piper Me Quitas Al Al Carl De Encima Yo Podría Con El Mr. P Te Dije Que Me Ayudaras No Que Murieras En Medio De Todos Ellos Ok El Mr. P Si Bueno Bueno Siete Copas No nos Caen Nada Mal Porque Son Copas Por Lo Menos Bueno Si fueran Nada Más Tres Ahí Si Que Sería Una Desgracia Pero Bueno Aquí Hay Más Novedades De Las Que Vinieron En El Creador De Mapas La Novedad Bueno La Curiosidad De La Caja De Atrás Con Las Cajas Anteriores Y Entonces El Video Termino Adiós